Hola amigas, estamos aquí en un programa más de Nunca Solas, bienvenidas y hoy queremos hablar de la vida de Daniel. Pues Daniel es otro personaje también que aparece en la Biblia y que tiene mucha enseñanza y yo creo que si vamos desglosando también un poquito su vida y su trayectoria pues también nos va a enseñar bastante. Y una de las primeras cosas yo creo que Daniel dice en el capítulo 1 de Daniel en el versículo 8 dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse y yo creo que eso fue algo firme en su vida y por eso luego el Señor pues también le guarda de tantas situaciones que a lo largo de su vida pues también tiene que pasar pero por ese propósito firme de decir yo no me voy a contaminar no con ni voy a participar de lo que este mundo ofrece sino que me voy a mantener firme en el llamado de Dios, me voy a mantener firme en lo que Dios quiere que yo haga para que para agradar a Dios también no porque yo creo que era porque él también tenía un corazón en el que pues quería agradar al Señor no y tenía una comunión con el Señor espectacular porque él oraba cuando contamos la historia de Daniel a los niños en la escuelita dominical siempre decimos no que Daniel oraba tres veces al día no él apartaba ese ratito tres veces al día para orar y ese tiempo era para él sagrado súper importante no había otra cosa más importante que esa comunión con Dios yo creo que por eso también Dios le daba de su bendición porque es que Daniel tiene un testimonio espectacular o sea ahora vamos a ir hablando de las pruebas que tuvo que pasar también no y como Dios le da su protección divina absolutamente divina porque que te metan en un fuego o sea en un horno de fuego que lo calientan tres veces más de lo que lo calentaban habitualmente para quemarle vivo y que Dios ponga ángeles es que es muy fuerte también fue metido en el foso de los leones o sea una prueba tras otra y cada vez el hombre con más maldad quería quitarlo de en medio y por el testimonio que pudo dar Daniel de que su Dios era real porque esa protección era divina venía sólo puede venir solamente de un ser superior como Dios su Dios muchos creyeron a través de su testimonio de yo quiero la protección que tú tienes de tu Dios porque verdaderamente tu Dios te está protegiendo es que los que los que vivieron ese ese momento ese momento o sea es que tienes que rendirte delante de los pies de Dios y decir Dios mío tú realmente existes te acepto mi corazón ofrezco te ofrezco mi vida y quiero esta protección porque es que es sobrenatural o sea alucinante sí 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 y vemos también que bueno que Daniel era un muchacho era un joven no no es que fuera una persona ya madura que bueno que tienes ya una experiencia de la vida sino que era un un chico joven que bueno pues que fue también llamado a a palacio no sí y y bueno pues era un chico bueno a pesar de ser joven era era sabio y y sobre todo lo que lo que lo que le diferenciaba y lo que en lo que se mantuvo en esa diferencia era eso no que tenía tenía temor de Dios y y a pesar de de lo que le rodeaba que se podía haber dejado de llevar como los demás jóvenes por los edictos del rey o por los mandatos del rey él como decías tú pretende o sea y decide no contaminarse y ser fiel a a sus principios y a los mandamientos de Dios no y precisamente por eso por 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 esa fidelidad y por no querer participar pues como tú decías de los edictos del rey o de o de lo que en ese momento pues hacían el resto de los jóvenes el señor no solamente a él sino que a los otros tres amigos que estaban también con Daniel dice a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños y el señor lo utilizó de esa manera no el señor le le utilizó para interpretar sueños y visiones y le dio esa gracia especial también no para pues debido a a esa actitud que él tiene de no querer participar ni de no querer e involucrarse en lo que el resto de la gente hacía no porque no sería fácil porque era un muchacho joven si un joven dice la en la biblia dice que voy a leer el versículo para que entendáis no era de buen parecer era guapo dice en el capítulo 1 y dice que el rey dijo a es penas el jefe de los eunucos que trajese de los hijos de israel del linaje real de los príncipes o sea yo supongo que también sería descendiente de alguien de alta alcurnia en esa época no de los hijos de israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría o sea tendría estarían formados no tendrían sus estudios quería a los mal ya sabéis no el tema de los palacios que los más que fueran de buen ver tenía sus estudios y era un muchacho y fíjate que él se mantuvo ahí firme no con con hablando siempre de su dios en todo momento porque luego veremos más adelante también que como levanta envidias en otros porque ve la gracia de dios de daniel ante las autoridades ante el rey en este caso no y que convence no al rey para que levante una estatua si en su honor y que todo el mundo tiene que adorar a la estatua y lo que quiere realmente es que daniel adores la estatua porque sabe que daniel no va a renegar de su fe en ningún momento ni de su dios entonces lo que quieren es que poner las circunstancias las situaciones en contra de daniel no y aún así consigue que se pongan en su contra pero dios no le deja nunca de su mano o sea no vemos en toda la historia de daniel como dios siempre está con él pero daniel tiene esa constante comunión sí y eso le hace ser valiente no o sea decir no vamos a ver o sea tú me estás diciendo que haga esto pero sé que va en contra de dios y no lo voy a hacer y por mucha estatua que tú levantes y por mucho que elíes aquí siendo el rey el que lo el que lo hacía no yo no me voy a postular delante de esta imagen delante de esta estatua no claro y él se mantiene firme y él es perseverante no y y a mí me llama la atención esa fidelidad tan profunda que tiene en el medio de tú imagínate en ese entorno o sea todo el mundo se tiene que postrar delante de la imagen es que hace crean hace que el rey cree un edicto en el que diga que el que no adore la imagen de del rey a determinadas horas todos se tienen que postrar tienen que ser ejecutados una manera ya sea de una forma de otra y yo creo que que estos enemigos de daniel yo creo que se le removerían todas las tripas no al verle que él fielmente a pesar de lo que el edicto que había hecho el rey él abría las ventanas y se ponía a orar a su dios o sea y el otro deber que desobedecía y que seguía clamando y teniendo esa comunión personal con dios para enemigos estaría poniendo malo estaría buscando las formas de quitarle del medio y fíjate que que dios tuvo su o sea dios le protegió le bendijo en todo lo que hizo en todo momento no sí en lo primero por ejemplo que vemos allá a daniel marcando la diferencia en esta historia por ejemplo es por ejemplo en la alimentación él propone propone pues bueno no no comer lo que los demás jóvenes comían sí no durante tres años parece como que bueno les tenían que preparar y para para luego presentarse al rey no y daniel pues decide comer la comida que que él comía no entonces bueno ahí ya vemos como dios también ya está con él y haya gracia delante de del jefe de los eunucos el que los estaba preparando para para presentarlos al rey y bueno y como dios está con él da esa gracia para que le dejen llevar esa alimentación y aún así él se presenta incluso más vigoroso que los demás jóvenes que estaban comiendo otras cosas no o sea ya vemos ahí como ya dios está con él en esa decisión no y luego vemos como pues pues bueno ya cuando cuando se trata como decías tú de vamos de adorar de adorar a otro dios vamos vamos tajantemente él decide que no o sea que no que no lo va a hacer no y ya vemos como pues eso no como ya empieza esa relación de la prueba de una prueba grande pero ya de confianza no en el señor y de ir a por todas y de pasar la prueba que haya que pasar no si dios le da también a daniel dice que dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños o sea dios le da el don de interpretar los sueños también a daniel no sí y dice en el habla de daniel pero eran cuatro muchachos los que los que están los que están con daniel con otros tres muchachos no sí pero el que tenía el donde me parece a ver no ananías misael y azarías no de los hijos de juda y luego les cambiaron de nombre no sí a mí me viene a la mente no recordando un poco la la historia de daniel cuando se tiene que postrar en las imágenes y pues yo qué sé pues es actualmente no ahora las atrocidades de mentiras y de engaños que hay en contra de la palabra no en contra de pues eso el pecado no que hay en este mundo y que muchas veces tenemos que tragar no te quieren hacer como te quieren hacer participar desde la enseñanza pública e impuesta por los gobiernos de una manera dictatorial o sea y de una manera pues de como estatua de nabucondonosor que nos tenemos que poner de rodillas y tragar y de ninguna manera nosotros como cristianos igual que daniel nos tenemos que mantener en esa firmeza y decir vamos a ver o sea no me pueden decir que a lo a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo es que no puede ser o sea el pecado es pecado y punto no y yo no puedo tragar estas mentiras tan enormes que se están levantando en actualmente no y incluso pues yo que sea el pueblo perseguido también no como como son también perseguidos por por mantenerse en esa firmeza no y como como hizo daniel y yo creo que estamos viviendo tiempos en los que tenemos que ser como daniel si nos tenemos que levantar con esa valentía es verdad pero que una valentía no en nuestras fuerzas sino con la firmeza y la seguridad de que es el señor el que nos el que nos levanta y decir oye mira yo no me voy a postular delante de esto y yo no voy a permitir que mis hijos traguen esta y esta y esta mentira no como como estamos viendo sí porque además si no piensas como ellos piensan te quieren meter pues como daniel no en el horno de fuego o donde los leones o sea o tienes que pensar como piensan ellos tienes que actuar como actúan ellos no adorar entre comillas no estos sido los que se están levantando esta forma de pensar o te mandan a al foso de los leones si tenemos que estar ahí y también pues como daniel en la constante comunión con el señor para que él nos dé su gracia no que nos dé el discernimiento la sabiduría para saber hablar no y para saber expresarnos y que la gente nos entienda también desde nuestro punto de vista en desde pues como cristianos porque que dios nos dé la sabiduría para poner que pongan nuestras bocas las palabras con las que ellos nos pueden entender sí porque como aquí dice que les dio conocimiento inteligencia en toda letra y ciencia no o sea el señor oye pues en su momento cuando tenemos que hablar o dar un testimonio el señor pone en nuestras en nuestra boca las palabras apropiadas y tenemos que hablar con ese conocimiento esa inteligencia que es el señor el que nos la da no en su momento claro y que la gente ve o sea la gente ve por ejemplo aquí dice al cabo de los 10 días en el 15 pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey o sea es es algo evidente si cuando dios está contigo es algo que se ve o sea la gente que lo acepte o no lo acepte lo reconozca o no es algo que se ve cuando dios está con una persona se ve me entiendes pero y lo que estoy pensando es que de todo esto que estamos hablando pues de la educación de que de como a veces ayer yo hablaba también con un con un señor en mi trabajo y le decía no él me decía que estaba pasando muchas pruebas en su trabajo yo le decía mira somos ovejas en medio de lobos o sea es que es lo que somos pero pero tenemos que estar ahí porque tenemos que mostrar también la gloria de dios la gente tiene que ver en en la humildad en en el en el que tú aunque te mantengas íntegro en tus convicciones pero en la humildad de no querer por la fuerza cambiar o imponer tus cosas sino el ejemplo es que se se ve en las personas no y aquí también se veía o sea se veía en daniel y en estos muchachos se veía que dios estaba en ningún momento quiso imponer porque ya ves tú el rey levantó la estatua y todo el mundo la adoró sino él simplemente se mantuvo y dijo no o sea yo no voy a hacer lo que el resto del mundo hace porque va contra mi dios no entonces nosotros tampoco queremos imponer una postura de que nosotros como cristianos tenemos la razón tenemos la verdad que yo tengo esa confirmación y yo sé que yo tengo la verdad no pero no vamos con humildad como tú dices doris tampoco vamos imponiendo pero sí pero sí que nos mantenemos en nuestra postura y defendemos en nuestras creencias defendemos los mandamientos que dios ha establecido y no podemos participar en la perversidad de este mundo y además eso que la gente lo ve o sea la gente claro cuando una persona se mantiene se mantiene íntegra la gente lo ve o sea eso es algo que es bonito el valor de la familia ver una familia estable un marido los hijos o sea ver un no una educación dentro una moralidad dentro de la familia y eso de cara al mundo lo que tú dices la gente lo ve y la agrada sí o sea y fejo pues realmente oye pues es una familia no a vez de hablar bonita pero qué es lo que es lo que tú dices que de cara a la galería la gente lo ve que luego lo reconozca no lo reconozca es otra cosa y aquí también pasaba eso porque también abocodonosor que que pasó que se tuvo que convencer al final si después de querer machacar a estos jóvenes no de querer quitarlos del medio porque eso tambaleaba su su reino su sus creencias o me entiendes pero pero al final tuvo que reconocer que jehová era dios y que jehová era era poderoso no entonces al final es eso no que tenemos que que mantenernos en esa integridad y los demás van a ver eso van a ver como como dios está está contigo no tuvo que estar también daniel bajo la el mandato de varios reyes o sea sí y todos veían la mano de dios y no no los reyes en sí sino los que estaban cerca aconsejándole a lo al rey que gobernaba en ese momento todos iban veían la mano de dios sobre y la bendición de dios sobre daniel y querían matarle no porque después de que el rey murió subió al trono darío al rey darío sí y también le quiso matar o sea le metió en el foso de los leones y que dio una tras otra sí dios seguía teniendo misericordia la verdad que fue una vida de ejemplo el libro de daniel es muy intenso o sea las experiencias por las que tuvo que pasar vamos claramente él vivía confiado yo creo que no tenía al horno pues vamos al horno al foso de los leones pues me voy al foso de los leones yo sé que dios va a poner sus ángeles y van a estar conmigo no y luego los reyes le subestimaban o subestimaban a dios no a daniel no porque cuando ya le meten en el foso de los leones dicen el dios tuyo a quien tú continuamente sirves que él te libre como diciendo a ver si ahora te ha sacado del horno de fuego pero a ver si ahora te puede sacar te puede librar de la boca de los leones y el señor vuelve nuevamente a manifestarse no y vuelve de nuevo a salvarle pero yo veo también no cuando le meten en el foso de los leones que daniel se paseaba entre los leones ya no se quedaban una esquinita muerto de miedo él se paseaba él veía a los ángeles que de dios que estaban a su lado y que y que cerraban la boca de los leones no tenían ni o sea no le miraban ni con o sea que no tenía ese temor él vivía tan confiado que fíjate que se dándose imagínate dándose un paseo con los leones alrededor oye es que él se paseaba tú imagínate él se paseaba en medio de los de los leones con toda la autoridad porque jesús mismo estaba ahí si estaba con él porque además eran como si fueran gatitos no y los demás lo veían a la gente que eso ya lo meten ahí para que se lo zampen y la gente estaría flipando alucinando es que ver estos testimonios estos milagros uno tiene que decir mira dios mío es verdad que el dios de este hombre de daniel existe porque esto no es normal sí bueno la verdad que qué vida estaba entonces daniel respondió al rey o rey vive para siempre mi dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de tío rey yo no he hecho nada malo entonces fíjate tú lo que o sea después de que de lo que de lo que le manda al foso de los leones dice entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a daniel del foso y fue daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque dios porque había confiado en su dios no fíjate qué bonito entonces él yo me imagino que o sea la se paseaba entre los leones con con total autoridad o sea con esa confianza de que dios le había sacado del horno de fuego y dios no le iba a dejar en esa en esa prueba va a decir ahora te voy a dejar aquí no él tenía la autoridad y la convicción de que el señor iba a estar con él no pero fíjate cuando cuando les sacan del foso de los leones el rey darío es lo que estamos diciendo que al final hasta los reyes pues tienen que reconocer al señor y dice de parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del dios de daniel porque él es el dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra y él ha librado a daniel del poder de los leones dice y este daniel prosperó durante el reino de darío y durante el reinado de ciro en persa o sea que al final pues tienen que reconocer y la gloria del señor pues se se manifiesta no porque es que no queda otra al final tienen que decir bueno él es que el dios de daniel no pues ese ha sido el que le ha librado y que ante tal evidencia es que es imposible decir que dios no existe o sea una cosa es que te lo con hoy en día lo contemos a los niños pero otra cosa y estar ahí entre el público y verlo o sea eso si no tiene fe en ese momento se siembra o sea la semilla de la fe brota porque es que es evidente ante la evidencia si ya hay que ser muy necio para negarlo si la verdad que bueno yo creo que los testimonios de daniel nos estimula también y bueno pues queremos también estimular a vosotras amigas a que nuestra vida pues pueda incentivar a otros a que reconozcan al señor no que tu forma de vida que la manera en la que tú te mantienes sin contaminarte de este mundo y en la que tú dices bueno yo quiero servir al señor pues que esa manera sirva para que otros también puedan conocer al señor y puedan ver que tienes algo diferente verdad amigas pues hasta aquí ha sido el programa de hoy y os queremos dejar nuestro número de whatsapp que es el 618 737 233 y nuestro email nunca solas arroba solidaria tv puntocom hasta el próximo programa vamos a ver